hola qué tal amigos un saludo a todos como siempre digo que estéis bien y que todo vaya bien de acuerdo bien como siempre digo que es bueno como siempre digo eso es siempre espero siempre y bueno pues en el vídeo de un vídeo muy cortito referente a los cuantos mensajes que me están llegando últimamente esta semana sabes que cuando me llegan demasiados mensajes por intento hacer un vídeo sobre ese tema porque veo que hay algún de interés o bien en algún instituto o bien en una buena ciudad o un centro de estudio que están preguntando alguna cosa de ese estilo a los estudiantes y aquellos que tengan interés en conocer esto pues también lo vamos a veréis he puesto esto en la búsqueda de lo que es el google porque el vive en el referente a la diferencia en tema del bluetooth veréis estamos hablando en torno de microcontroladora y muy concretamente en el f32 y esto lo quiero que no tengáis en cuenta porque es importante a la hora de comprar la controladora que queráis bluetooth es una tecnología que ya todos sabemos lo que es o por lo menos queremos que yo creo que todo el mundo lo sabe y si no sabe pues es un sistema de comunicaciones inalámbrica lo tenemos en los móviles las cables los televisores en todos ya prácticamente y lo que permite es eso comunicar los dispositivos o más dispositivos entre ellos de forma inalámbrica sin cable hasta ahí todo perfecto bien buena la última versión en las cinco que las que está ahora mismo fecha ahora de enero del 2024 aunque ya hay por ahí otra que ya se está hablando de ella y reciente bueno recientemente no es desde hace lleva unos 10 años próximamente apareció el tema del bluetooth en lo que es el vele es lo mismo jose así entonces igual no vale esta dicotomía así de si no yo se quería un poco porque lo mismo porque es la tecnología de bluetooth hasta ahí todo perfecto de hecho el bluetooth el vele a partir de ahora vamos a llamarle vele está basada en el bluetooth 4 entonces es el mismo sistema de comunicaciones vale pero permite otra cosa que es una propia indica que es mucha menos energía en consumo bastante bastante menos del orden de en determinadas ocasiones que cuando está en modo latencia modo espera es casi 100 veces menos lo que consume con lo que prácticamente si le conectamos una pila de botón de ésta de la que llevan los relojes y las que llevan los dispositivos de botón pues capaz de aguantar durante un año durante un año y más fijaros lo poco que gasta él se va a saber principalmente en que solamente utiliza energía para así decirlo lo utiliza siempre pero de forma más continuada cuando va a transmitir o cuando va a recibir datos durante el resto del tiempo está en latencia entonces el consumo baja muchísimo el bluetooth normal el clásico que le llamaremos a partir de ahora no vale ese sí gasta de continuamiento operativo y siempre gasta y siempre gasta porque hay diferencia entre uno y otro bueno principalmente también la diferencia entre uno y otro es también el tema de las velocidades bueno en las distancias también porque el bluetooth clásico suele estar entre los 30 40 metros mientras que el vele es capaz de aguantar 100 metros y 150 también había estudio por ahí un proyecto de alguna empresa que es capaz de que llega hasta los mil metros no lo puedo asegurar ni garantizar porque no lo he visto funcionando directamente sino lo que he visto es un vídeo y entonces yo no puedo lo que no veo directamente que yo pueda estar adelante no no lo garantizo vale pero bueno estamos hablando de muchísimas más distancias pero el bluetooth clásico tiene más tasas de velocidad es decir por ejemplo el tú básico es capaz de manejar tres megas sin ningún problema por segundo mientras que el vele como máximo como máximo va a llegar a un mega un mega y pico porque pues bueno porque la tecnología en sí está pensada para cosas diferentes el bluetooth clásico está pensado por ejemplo para comunicaciones de polo y en los pinganillos imaginar los pinganillos esto del oído que nos ponemos con los cascos en conectado al móvil vale pues que es es continua la transmisión sea los datos son de forma manera continua y continuada en el tiempo con lo que es necesario que haya una tasa de transferencia más alta vale por eso es que está pensado para las comunicaciones entre el móvil la televisión es otro tipo de comunicación diferente el vele pues completamente diferente está pensado más para el iot para el internet o sin imaginaros un sensor en la casa que esté midiendo temperatura y que cada cierto tiempo como ande la temperatura al móvil o a una receptora de alarma lo que queráis son cosas puntuales que está haciendo y no es continuado en el tiempo las tasas de conexión bueno de refresco que se le llama son mucho más elevan el belé el belé es capaz de conectarse en cinco creo que eran cinco milisegundos una cosa así mientras que el google tool clásico bueno está en orden de la cien milisegundos e imperceptible para nosotros vale no os preocupéis porque soy imperceptible pero en el eso ya que lo que explica lo que es la diferencia entre nosotros hay más diferencias si os interesa buscáis en el tema del google le preguntáis a tito gur sobre ello y principalmente las dos diferencias que quiero más destacar son esas el tema de la velocidad y el tema de los consumos porque eso es lo que nos afecta a nosotros en el tema de la esp32 que es el vídeo de hoy porque es importante porque cuando vayamos a comprar la esp una versión de esp tenemos que fijarnos en cuál de las dos nos dice no lo mismo que nos digan esp32 con bluetooth wifi tanto de dos núcleos memoria etcétera etcétera que te diga esp32 con bluetooth l e wifi en memoria es lo mismo no no es lo mismo fijaros que el segundo dice bluetooth bl entonces tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando vayamos a comprarlo sabremos cuál de las dos nos interesa comprar si una que sea de bajo energía o una interesa que las comunicaciones sean más fluido porque necesitamos transmitir mucho más data y luego a la hora de funcionar bueno en el entorno y de la programación del entorno y de son completamente diferentes voy a poner dos códigos de ejemplos fijaros estar aquí es cuando tengamos una esp32 con el lúter clásica fijaros la librería en sí es no tiene nada que ver una con otra para que os dais cuenta si intenta descargar que está en el vele no va a funcionar o para una serie de errores de indefinido y demás y viceversa porque porque son cosas diferentes y se manejan de manera diferente de hecho las comunicaciones luego al fin de cuentas lo mismo vamos a transmitir datos vale pero en qué condiciones queremos transmitirlo y qué necesidades tenemos siempre digo lo mismo cuando vayamos a comprar una microcontroladora o un sensor algo siempre que se adapta la necesidad es nuestra lo podemos sobre dimensionar un poquito no mucho vale pero no podemos quedarnos cortos o sea si yo necesito en las comunicaciones de 32 que estén continuamente mandando datos y necesito velocidad me tengo que una que tenga bluetooth normal y corriente el clásico mientras que necesito una vlete pero una esp32 que tenga un vele chiquitito que consuma un poquito porque es un sensor de una puerta de lo que sea me interesa irme a una que sea de vele específicamente y no de bluetooth clásico porque lo que necesito es transmisiones cortitas y poca poco consumo para que dure mucho tiempo bueno nada más no quiero entretener más simplemente quería hacer este pequeño vídeo explicando este tipo de cosas ya empezaremos a hacer cosas con él con el vele porque coincide a que éste esta semana pasado he estado ya preparando un montón de vídeos sobre el tema de vele le creo una sección nueva para ellos que será la dos y la dos cien la dos mil vale los vídeos empezarán por a dos mil porque no quiero que se me mezclen cuando empecemos con otras cosas entonces separaremos y así ya sabéis que decir no tiene cada cosa como siempre si necesite cualquier cosa ya mensajitos si tenéis alguna duda mensajitos si tenéis problemas mensajitos y no podía a la fiesta de fin de año ojo no hay amigos un saludo a todos espero que vaya todo bien y nos vemos la próxima hasta la próxima y por cierto gracias por estar ahí ya sabéis este canal está creado por y para vosotros de acuerdo un beso fuerte un abrazo fuerte hasta la próxima